El candidato presidencial del PLD, licenciado Gonzalo Castillo, recibió personalmente esta madrugada el avión procedente de China, que trajo otro cargamento de ayuda que será distribuida a través de los hospitales que luchan contra el coronavirus. El avión de la compañía Elidosa, de la cual Gonzalo es uno de sus principales accionistas, recibió al país, arribó al país a las 3.37 de la madrugada de este martes por el aeropuerto de Liguero. Los suministros, entre los que figuran trajes de bioseguridad, lentes de protección, mascarillas y guantes, comenzarán a ser donados a partir de hoy a diversas instituciones del Estado para que a su vez continúen su lucha contra el mortal virus. Desde que se inició la emergencia sanitaria, el candidato peledeísta ha hecho un alto en sus actividades de campaña para concentrarse en labores humanitarias, aportando 20 millones de pesos a primero. Luego envió a una flotilla de aviones a procurar medicamentos y otros suministros a China y rescató a más de un centenar de estudiantes y médicos dominicanos que estaban varados en Cuba.